Bueno, ya está, ya está, ya está, tío, ya está, o sea, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está el trailer en español, el maldito trailer en español, y llevo horas esperando a verlo porque me lo ha pasado un gran colega, me lo ha pasado y me ha dicho, mira, y yo, no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, espérate que voy a verlo en vídeo y lo quiero ver y subir al canal porque me hace mucha ilusión, ya sabéis que estoy siempre subiendo las novedades, las noticias, las noticias, las historias que me encantan de esta maldita saga y demás, así que vamos a verlo ya, tres minutos de trailer en español, el 10 de junio en cines, cuidado. Vale, va a haber, lo voy a tener que volver a ver ciertas cosas, ¿eh? Oh, Hammond. Hammond. Oh, Macy. Macy era, ¿no? Blue y su hija. Blue y su hija. Puff. Vale, o sea, llevo esperando esta película años. Si la encuentran, no la veremos más. Nuestro deber es protegerla. Ahí está, Claire. Están todos los de Jurassic World. Oh. Brutal. Brutal. Eso ya lo vimos en el teaser. Pero al Mosasaurio no, ¿eh? Oh, oh. Laura Dern. Alan Grant. Sam Neill, tío. Y con las voces originales, tío. Sí, sí, sí. A ver, yo esto lo sabía ya, pero verlo es otra cosa. Verlo es otra cosa, ¿eh? Sentirlo es otra cosa. Ahí está. Vamos de cabeza hacia la extensión de nuestra especie. Este es el que es como un gallo, como una gallina gigante, ¿eh? Ahí está Ian Malcolm. Con el nuevo raptor. Muchas expectativas en esta película, ¿eh? Ahí está. Ese es el que es como una gallina, ¿eh? Creo que es ese. Oh, con moto incluida. Con moto incluida. Si hay motos, está bien, ¿eh? Si hay motos, está... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, loco? Dios mío, un giganotosaurus en la ciudad. Y con otro tiranosaurus. ¿Qué cojones? What the fuck. Es un avión, ¿verdad? No exactamente. No, es un pterodactilo gigante. ¡Oh! Sí, sí. Vale. Triceratops. Ojo. ¡Ay, Dios mío! La vuelta del dilophosaurus. ¡Oh! ¿Por qué siempre tienen que ser más grandes? Este es el giganotosaurus, ¿no? Tiene pinta, ¿no? O es el indominus. Parecía como el indominus, ¿eh? No sé, ¿eh? Eso sí que no sé. Junio 2022, concretamente el 10. ¿Y ya está? ¿Y ya está, no? Vale, y ya está. Y ya está. Pero no, espérate. Vamos a volver a ver cositas. ¿Esto es? ¿Un diplodocus o algo así? Sí. Bueno, este es el... Apatosaurus, creo que era. Madre mía. Madre mía, tío. Madre mía, tío. A ver, el mosasaurio, espera. Espera, el mosasaurio. En el puto... En el mar, ¿eh? En el mar, ¿eh? Un barco de pesca. Hemos generado un desastre ecológico. El rex, obvio. Buah, es que... Creo que es en Montana. El mismo desierto igual, ¿eh? Yo creo que usarán el mismo desierto. Usarán el mismo desierto que en la 1, ¿eh? O sea, están igual, tío. Pero con canas, no me jodas, tío. Están igual, ¿eh? Están igual, ¿eh? Ahí están, con caballos, ¿eh? Los patitos. Madre mía. Madre mía. Mira, ahí está. ¡Eh! Ahí está. No lo habíamos visto antes. No me había fijado antes, ¿eh? No me había fijado antes. El Dr. Wong. ¿Dónde está? Aquí. Míralo. Se ha dejado crecer el pelo, ¿eh? En Jurassic World 1 y 2 estaba con el pelo mega corto. Y ahora está en plan... Melena al aire. Mira, y este, este, este es el nuevo raptor. El giga raptor. ¿Cómo era? No me acuerdo el nombre, pero es el que ya se salió en... Míralo. Es distinto, ¿eh? Hay un frame mejor. A ver. No se ve bien. No se ve bien. Y aquí está el que es como una gallina. Creo que es el mismo que el del lago ese, ¿eh? Hay una... Hay un enjambre de algo. Y ahora vamos a ver... Mira, estos son los dos. Que no son velociraptores, ¿eh? No son velociraptores. Y aquí... Esto es un giganotosaurus, creo, ¿no? Creo que sí. Giganotosaurus. Giganotosaurus... ¿Ves? No son raptores. Son los... Los otros grandes raptores. Espera, vamos a ver qué otro dinosaurio había en la plaza. Está giganotosaurus con un rex. Esto es un rex, ¿no? ¿Tiene pinta o es lo mismo? No, son lo mismo. Son dos. Tienen las púas por el lomo. Los dos cuernitos en los ojos. Son dos. Son iguales, ¿eh? Son la misma especie. Es un avión, ¿verdad? Y este... A este ya le hemos visto. Aunque igual no es la misma especie, ¿eh? Igual, no. Los que vivimos en Jurassic World 1 eran pequeños. Eran más bien pequeños. Y pterodáctilos. No es el mismo bicho. No es el mismo bicho porque... Porque este tiene... Tiene como un pelaje azul. Míralo. Mira, y tiene el pico azul. Tiene aquí un pico. O sea, donde el pico. Vamos a ver. Tiene una crestita azul. No, este no lo hemos visto. Y tiene pelito. Es diferente. No es un teranodonte como otros. Y... Bueno, en fin. Triceratops sí que no son nuevos. Pero bueno, siempre me gusta verlos. Y esa mandíbula... No sé si es el... No es el mega. No es el... No puede ser. A ver. Mira, estaba la cría de Blue. Intentando comerse algo. Y ahí hay una mandíbula. Sí tiene pinta de ser el mosasaurio. No, el mosasaurio es mucho más grande. No sé lo que es. Pero es una... Está... Macy ahí en una jaula y... Guau, Dilosphosaurus está igual. No envejece el cabrón, eh. Y a ver esto. El final. Es que este no es Giganatosaurus o sí. Ahí está. Ahí se le ve. Es igual sí. Sí, sí. Tiene pinta de ser como el de la plaza. Sí, sí, sí. Es él. Es el villano. El dinosaurio villano por excelencia de esta película. Seguro que es él. Salen ahí los dos cuernos. Y están las púas, eh. Las cuatro hileras de púas. Creo que es él, eh. Yo creo que es él. Sí, yo creo que sí. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, en fin. Habrá más. Porque siempre hay más. No es solo uno. Son más. Van a ser más. Van a ser más. Y es una locura. Es una locura, tío. Ya sabéis que la anterior vez fui a ver la película seis veces. Tengo un vídeo bastante, bastante curioso. Lo tenéis por aquí. Y de los primeros de mi canal. Tercero o cuarto vídeo por ahí que hice en mi vida. La fui a ver muchas veces. Pero fue la uno. No la dos. O la dos. ¿Fue la uno o la dos? No, fue la uno. 2018. Fue la uno, yo creo. Ahora estoy que no me acuerdo, tío. Estoy en shock. Estoy en shock. Bueno, chicos. Pues nada. Nos vemos con más trailers. Supongo que de aquí a junio sacarán dos o tres más. Como siempre. Como siempre hacen. Y los veremos. Y los veremos y todo. Así que... Ponedme en comentarios lo que os dé la gana. Hasta luego. Pero... La segunda. Lo quieren hacer. No sé.